Muy buenas a todos amigos, soy Paginof, ¿cómo estáis? Bienvenidos otra vez a mi canal. Hoy os traigo aquí una guía de Mountain Blade 2 Bannerlord en la cual os voy a estar explicando cómo funciona el sistema de comercio para que vosotros podáis ganar dinero de la manera más fácil posible. Es uno de los mejores métodos para ganar dinero, así que vamos allá a explicarlo. Antes de empezar con el vídeo, deciros que ya tengo disponible el sorteo de Instant Gaming de abril con el que podéis ganar un juego a vuestra elección. Tienen muchos juegos, tienen casi todos los juegos de PC, ¿vale? Y también a veces de algunas otras consolas como Switch o PS4. Simplemente ponéis aquí el juego que queráis, lo seleccionáis, le dais a participar y luego aquí os saldrán unas opciones para darle más uno, que si me seguís a mí o a Instant Gaming en redes sociales tendréis más chances de ganar. Os dejo el enlace al sorteo abajo en la descripción de este vídeo, así que mucha suerte a los que participéis ganando ese juego y vamos allá. Entonces, ¿cómo funciona el sistema de comercio? Pues básicamente nosotros lo que queremos hacer es comprar materiales de comercio de manera barata en una ciudad para después hacer una ruta y vender estos materiales de manera más cara en otras ciudades. De ese modo, vamos a generar un margen de beneficios, que es lo que nosotros nos vamos a quedar y de este modo, si vamos haciendo esto de manera frecuente y masiva, vamos a poder ganar mucho dinero. Para hacer esto, nos vamos a tener que convertir, entre comillas, en un mercader, que lo que implica es que vamos a tener que ir dando vueltas por el mapa del mundo caminando de unas ciudades a otras para comprar materiales baratos, venderlos caros y en esa otra ciudad comprar los materiales que tenga baratos para venderlos caros ya que hay algunas ciudades que a veces te venden unos materiales muy baratos y otras ciudades que esos mismos materiales los compran caros. Entonces, vamos a ir haciendo una rutilla por el mapa del mundo y simplemente cuando veamos materiales baratos los compramos y cuando veamos que los podemos vender baratos en otra ciudad, pues los vamos vendiendo y vamos comprando y vendiendo en diferentes ciudades. A todo esto, como vamos a estar rotando por el mapa, como vamos a estar dando vueltas por el mapa podemos ir matando bandidos también para subir de nivel a nuestras tropas o robarles lo que lleven encima y también vamos a ir pudiendo hacer quests para gente de diferentes pueblos y ciudades para ganar también más dinero. Entonces, ¿cómo saber si un material lo estamos comprando barato o caro? Pues os explico, nos vamos a ir a una ciudad cualquiera, yo estoy aquí en Pencaroc vamos a darle a Comercio y nos vamos a ir al apartado de Bienes. Entonces, aquí si os fijáis, me sale el número de bienes que tienen por ejemplo, tienen 566 de grano y ¿a cuánto lo venden? Lo venden a 10 cada unidad. Entonces, ¿cómo sé yo si esto es barato o es caro? Porque básicamente, si os fijáis, aquí me sale un número en este caso está en amarillo, ¿vale? Grano se vende por 10, está en amarillo eso significa que está alrededor del precio de mercado. Si voy bajando, veo por ejemplo que este material me sale el precio en rojo esto significa que es caro, ¿vale? En general, para el precio de mercado lo que significa que aquí puedo comprarlo caro con lo cual la mantequilla no va a ser un buen negocio. Y si voy bajando, encontraré otros que son verdes como por ejemplo la arcilla. La arcilla, si os fijáis, aquí la venden por 12 y el precio me sale en verde. Esto significa que el precio es barato. Si os fijáis, aparte, también aquí me sale a la derecha un pequeño mensaje si me pongo encima de las monedas que me dice, este objeto es un 40% más barato que el precio de mercado. Estos son pistas que me dan a medida que voy subiendo niveles en la habilidad de mercadeo que luego entraremos. O sea, estos mensajes igual no salen al principio sino a la que vayáis aprendiendo un poco de nivel de mercadeo que luego os lo explico. Pero si os fijáis, también aquí me salen rumores de a qué precio se vende y compra en otras ciudades. Por ejemplo, aquí la compro a 12 en la ciudad esta de Pencanoc y me pone que en Zeónica se compra por 27. Se vende por 27. En Sargot por 29. En Hakuland por 24. En Galent por 22. En Poros por 35. Y en Chaikland por 36. Lo que significa que aparte de que me sale verde e incluso aunque no saliese verde porque no tenéis suficiente tradeo gracias a estos rumores podéis ver claramente que la arcilla sí o sí se compra súper barata aquí. Con lo cual vamos a comprar toda esta arcilla. De hecho, ya había comprado arcilla en este pueblo, ¿vale? Si os fijáis, a medida que voy comprando arcilla ¡pum! ha subido a 13 el precio! Esto es porque a medida que va quedando menos arcilla se va haciendo cara, ¿vale? Porque al final el sistema de mercadeo funciona por un sistema de oferta y de demanda. Para saber rumores para hacer que te aparezcan rumores lo que tienes que hacer es visitar el mercado de varias ciudades. Vas caminando por ciudades vas visitando el mercado y entonces los rumores simplemente es que se te queda grabado los precios que has ido viendo. Si aquí me salen rumores que puedo comprarlas en Chaikland por 44 es porque yo he pasado por Chaikland en algún momento y he visto que se vendía por 44, ¿vale? Esto es lo que son los rumores. Así que los rumores se consiguen pasando de unas ciudades a otras visitándolas. Entonces, ahora que tengo arcilla yo puedo irme a dar vueltas por el mundo y luego yo, por ejemplo, lo que os recomiendo aquí es apuntaros a cuánto habéis comprado la arcilla. Yo esta arcilla me apuntaría en una lista que la he comprado de 12 a 13 oros, ¿vale? Para luego, cuando vaya a otra ciudad y si veo que la puedo vender a 20 pues diré ¡Ostras! Me estoy sacando un beneficio aquí. No, mejor apúntatelo, ¿vale? Lo que puedes hacer si quieres es comprar cosas verdes y vender cosas rojas por así decirlo. Si yo tuviese mantequilla veo que es rojo lo puedo vender aquí directamente pero yo la verdad prefiero apuntármelo en una lista a qué precio compro y vendo las cosas. Así tengo 100% el control de qué margen me estoy sacando, ¿vale? Entonces eso, tenemos esa primera opción de ir con la arcilla dando vueltas por el mundo y ver dónde la puedo vender más cara dónde la puedo vender un poco más cara para sacar margen o directamente puedo coger estos rumores y por ejemplo veo que en Poros y Chaikland se vende por 35 y 36 pues me puedo ir a estas ciudades y venderlo solo que me quedan un poco lejos estas dos ciudades, ¿vale? O puedo irme directamente a venderlo a estas ciudades o puedo dar vueltas por el mundo y a la que encuentre que me saco algo de margen en algún lado pues lo vendo. Estos rumores, por cierto, contra más abajo me salen significa que son más frecuentes. Es decir, sé que en Chaikland se vendía por 36 hace muy poquito con lo cual es probable que se siga vendiendo por 36 lo mismo que Poros, ¿vale? Pero Zeónica, Sargot que están ya al final de la lista seguramente esta info es de hace unos cuantos días con lo que el precio de mercado ya puede haber cambiado. Entonces yo me voy a ir a Poros a venderla, ¿vale? Voy a comprar esta arcilla si os fijáis para que veáis el ejemplo la he comprado por 12 la unidad pues me voy a ir a venderla a Poros que está aquí muy lejos yo generalmente no haría esto yo generalmente ahora me iría a Sargot vería si en Sargot me puedo sacar algo de beneficio y si me puedo sacar beneficio la vendería igual en Sargot encuentro otros materiales más baratos que comprar pues y que creo que puedo sacarme un buen precio en otros lados gracias a esto de los rumores de los colores y toda esta info que os he dicho, ¿no? Entonces compraría materiales baratos en Sargot iría dando una vuelta al mundo simplemente comprando materiales baratos y vendiendo caros y al final poco a poco iría generando beneficio sin embargo para que veáis que he comprado aquí a 12 y que puedo vender aquí a 32 o algo así donde era en Poros vamos a irnos a Poros directamente vale chicos estoy llegando a Poros ponía que lo podíamos vender a 35 vamos a ver a cuánto puedo vender esta arcilla vale nos vamos a Trade vamos a venirnos aquí y la arcilla ¿cuánto la puedo vender? a 36 fijaos que la puedo vender a 36 tengo 204 esto me hubiese costado unos 2400 o alguna cosa así vamos a ver cuánto me saco por vender estos 204 a arcilla vale si os fijáis si os fijáis el precio va bajando porque a más arcilla tienen ellos a más arcilla ya tienen porque se la estoy vendiendo menos la necesitan con lo cual el precio va bajando vale esta arcilla que la he comprado por 1213 la estoy vendiendo hasta que hemos dicho 36 ¿no? la estoy vendiendo por de 18 a 36 la he vendido lo que significa que fijaos lo que me he sacado vale me saco 4800 casi 5000 me he sacado casi el doble de 2400 de gasto a 4800 de beneficio fijaos que nada en el viaje que me he hecho que me ha costado igual 3 minutos de vida real y 3 días interiores de juego me he sacado 2000 y pico de pasta vale pues imaginaos si yo en el camino en vez de coger directamente y venirme directamente desde ¿dónde está? desde Pencaroc venirme a poros sin hacer nada más imagínate si voy haciendo paradas aquí compro materiales baratos vengo a la gueta hostia veo que puedo vender algo de lo que he comprado caro en la gueta y veo que puedo comprar otra cosa barata vale me vengo a Rodea en Rodea igual compro más materiales baratos ostras veo que en Amitatis paso por Amitatis y veo que puedo vender alguna cosa que he comprado por aquí la puedo vender cara pues la vendo pues en todo este proceso encima voy haciendo beneficio y pérdida yo generalmente no me fijo tanto en los rumores a ver algunos son muy bestias y puedes hacer lo que yo he hecho de venirte por aquí pero yo generalmente lo que voy haciendo es simplemente voy dando la vuelta al mundo compro materiales baratos en ciudades y vendo caros y para saber si son caros o baratos pues me fijo más o menos en el color vale recordar para saber si son baratos o caros me fijo en el color por ejemplo el grano aquí se vende caro esto es caro esto es caro esto es caro esto es medio vale hay algo barato por aquí hay algo que pueda comprar barato en esta sitio o es todo caro vale no hay nada que pueda comprar barato si os fijáis todo me sale en rojo vale y aparte también para asegurarme luego miro los rumores también imagínate que 68 es verde es barato pues comparo a cuánto puedo venderlo en otras ciudades también y así veo si me puedo sacar más o menos margen entonces voy comprando barato y vendo caro simplemente hay veces que hay ciudades que no puedes encontrar nada barato y todo es caro quizás porque están en guerra están en una zona fronteriza con lo cual las cosas son muy caras estas ciudades son buenos sitios para vender también sea como sea veréis que a medida que vais comprando cosas tenéis un peso que se va llenando puedo llevar si yo voy comprando aquí lana fijaos mi peso como sube si voy comprando lana vale mi peso va subiendo hasta un máximo de 3330 puedo superar el peso de 3330 pero iré lento si supero el peso máximo se me pondrá en rojo iré más lento caminando si queréis poder llevar más peso lo que tenéis que hacer es simplemente compraros mulas y caballos de carga por cada mula y caballo de carga que tengáis os sube el peso máximo fijaos fijaos mi peso máximo 5330 si voy comprando mulas va subiendo vale el peso máximo que puedo llevar así que comprar mulas es una buena manera de poder cargar más materiales y también contra más grandes sea vuestro ejército más materiales vais a poder transportar también entonces si vais haciendo todo esto que os he dicho vais comprando barato y vendiendo caro con los truquillos que os he dicho pues al final iréis haciendo un imperio de pasta mirad cuánta pasta tengo y esto es que no es nada vale o sea ahora he llegado a tener mucho más vale que esto porque he gastado mucha pasta en otras cosas como buenas armaduras caravanas que ahora os explicaré etc también cuando hagamos buenos comercios si hemos comprado por ejemplo el comercio que yo he hecho ahora seguramente me ha subido como ha sido muy buen comercio este de la arcilla seguramente me ha subido el nivel de trade que fijaos que ya tengo a 77 vale entonces haciendo buen comercio subiréis este nivel de habilidad obviamente necesitáis buenas tiradas en social y necesitáis buenas tiradas aquí abajo para tener un buen nivel máximo de trade al que podéis llegar si no se os bloqueará esto lo expliqué en mi vídeo de creación de personaje que os dejo abajo en la descripción del vídeo vale por si queréis saberlo pero podremos ir a medida que aprendamos en trade que vayamos subiendo este nivel 77 haciendo buenos negocios podremos ir desbloqueando habilidades por ejemplo esta habilidad hace que venda un 5% más caro mis bienes y también esto me marca los beneficios esto esta habilidad creo que es la que hace que te salgan rojos o verdes los materiales al principio creo que no te salen verdes y rojos y te has de fijar en los rumores para saber si vendes caro o barato entonces más habilidades de trade por ejemplo esta habilidad de aquí que me he comprado hace que mi equipo que pueda llevar un 30% más de peso y además pago 20% menos de impuestos por caravanas que luego os explico esta habilidad de aquí por ejemplo lo que hace es que mis caravanas recogen también rumores tengo varias caravanas que van comerciando por el mundo pues también recogen rumores que me chivan o sea tendré más rumores todavía para comparar precios y además me marcan el precio medio esta habilidad de aquí creo que es la que hace eso que me decía es un 40% más barato de lo habitual pues creo que es gracias a esta habilidad aunque igual es gracias a esta no lo tengo 100% claro y bueno hay varias habilidades que vamos a poder ir desbloqueando entonces naturalmente en nuestros viajes mientras compramos y vendemos materiales mientras vamos dando vueltas comprando y vendiendo podemos enfrentarnos a bandidos para subir a nuestras tropas de nivel y también podemos hacer quests para esta gente de aquí ahora ninguno de estos tiene quests pero puedo ir a los pueblos y si veo que hay alguien que tiene una misión para mí pues puedo hacerla hablo con ellos y si es una misión como escolta a mi caravana que al final tienes que dar vueltas por el mundo por un par de sitios escoltando una caravana pues quizás la puedes hacer tú mismo si es otra quest que tiene que ver con acabar con una banda de bandidos o alguna cosa así pues puedes delegar a algunos de tus héroes a que la hagan ¿vale? los héroes son gente que contratas en las tabernas y que puedes llevar un número limitado de ellos llegará un momento que podréis ir a una ciudad vosotros hablar con algún mercader cualquier mercader que queráis dentro de la ciudad y podréis decirle a ese mercader que os prepare una caravana para vosotros fijaos si yo hablo con este men de aquí bueno me presento y tal ¿no? y le digo quiero formar una caravana en esta ciudad para formar la caravana me piden 15.000 de oro y aparte tengo que dejar alguno de mis de mis héroes para que lidere la caravana lo que significa que el héroe se irá de mi grupo y se irá a liderar una caravana eso sí no se me irá del grupo de héroes hay un número limitado de héroes que puedes contratar pues lo seguirás teniendo contratado como héroe pero se irá a dirigir una caravana ¿vale? entonces las caravanas al final lo que hacen es darte beneficios diarios ahora lo veréis si os fijáis aquí si vengo a mis beneficios tengo unos beneficios mira pierdo 157 ¿vale? este de hecho es un muy mal mes porque tengo si os fijáis ahí me pone que tengo una caravana las caravanas tienen unos gastos y tienen unos beneficios ¿vale? por ejemplo la caravana de Frostbeard de Sorgard de Frostbeard me genera más 76 oro la de Zuana la de Black me genera 323 pero la de Sorgard me genera menos 140 y la de Zuana de Black me genera menos 132 tiene unos costes y unos beneficios por ejemplo la de Zuana de Black en total me está generando 200 de beneficios diarios y la de Sorgard me está generando unos 75 de pérdidas más o menos diarios luego tengo otra caravana de Ivaren de Akurs que me está dando solo pérdidas 141 pero es porque la he montado hace poco las caravanas tardan un tiempo en arrancar ¿vale? y a veces te dan muchos beneficios hay veces que con estas tres caravanas por ejemplo me he puesto a ganar 1000 de oro al día pensar también que también pagas dinero por tus soldados ¿vale? tus soldados tienen un mantenimiento pues hay veces que con tres caravanas por ejemplo he ganado 1000 al día pero hay veces que no acaban tampoco de sacar el beneficio generalmente rara vez te dan pérdidas las caravanas obviamente has de invertir un héroe y has de invertir 15.000 de oro pero rara vez te dan pérdidas normalmente cada caravana te acaba generando unos beneficios de 200 300 de oro al día más o menos con lo que al final sale bastante a cuenta montar caravanas una vez reúnas 15.000 de oro mandando a uno de tus héroes y luego pues obviamente en el apartado de tradeo tenemos habilidades si os fijáis aquí tenemos varias habilidades que pueden beneficiar a tus caravanas con lo cual puede ser interesante hacerlo la alternativa es poner habilidades que mejoran el beneficio de tus workshops que son como tus tiendas pero yo hasta ahora no he visto como montar tiendas así que no estoy utilizando eso y pues nada tíos al final lo que tenéis que hacer es ir dando vueltas por el mundo vosotros mismos comprando barato y vendiendo caro y además a la que generéis algo de dinero mandáis una caravana con vuestros héroes para que esa caravana os genere dinero adicional y así pues vais teniendo una fuente de ingresos estable que vais sacando por detrás y pues nada más chicos eso es todo por el vídeo espero que os haya gustado que haya sido útil espero haberlo explicado claramente sé que el vídeo ha sido largo pero es que se hace bastante complejo explicar he tenido como que repetir este vídeo más de una vez porque no estaba satisfecho con lo bien que lo había explicado este vídeo ya lo voy a dar por bueno así que nada chicos espero que os haya servido cuídense mucho y ya nos vemos en la próxima hala besitos